los seis motivos saludables para beber agua con miel el agua de miel es una excelente bebida llena de componentes nutritivos que te dará el impulso necesario para arrancar el día lo mejor es que sólo necesitas una cucharada de miel y un vaso de agua tibia esta deliciosa bebida es refrescante en verano y un auténtico placer en invierno y si aún no estás convencido aquí te dejamos seis motivos por los cuales debes tomarte una taza de agua de miel antes de tu jornada antes de comenzar publicamos vídeos a diario así que suscríbete es gratis activa la campana de notificaciones para recibir nuestros nuevos vídeos toma nota número 1 reducirás tu peso el agua de miel te ayuda a bajar de peso a pesar de la dulzura de la bebida el azúcar natural en la miel es mucho más saludable que la azúcar blanca procesada y es una fuente saludable de calorías al reemplazar los refrescos con gas por agua miel notarás la diferencia número 2 mantiene tu intestino sano una taza de agua de miel al día ayudará a limpiar tu sistema digestivo las propiedades antibacterianas de la miel previenen los dolores de estómago e indigestión número 3 estimula tu sistema inmune la miel es una sustancia antibacteriana que también está llena de diversos componentes nutritivos que ayudan a proteger tu cuerpo contra los gérmenes especialmente la miel orgánica estudios han demostrado que la miel de manuca una miel única hecha a partir de una planta de nueva zelanda puede matar incluso a las bacterias resistentes a los antibióticos número 4 disminuye los síntomas de la alergia estudios han demostrado que el consumo de miel de producción local ayuda a que el cuerpo se acostumbre al polen de la zona lo que reduce los síntomas alérgicos causados por el polen de manera que si sufres de alergias estacionales o durante un viaje al extranjero bebe una taza de agua con miel de la zona número 5 impulso de energía saludable incluso cuando se padece de deshidratación una taza de agua miel puede hacer que tus niveles de energía aumenten cuando tomamos café los niveles de energía desaparecen después de un tiempo pero con la miel los efectos se prolongan por un largo periodo de tiempo número 6 despídete de los dolores de garganta beber agua con miel crea un tipo de recubrimiento alrededor de tu esófago que calmará cualquier tos y dolor creando una agradable sensación en la garganta ahora que conoces algunos beneficios de tomar agua con miel para tu organismo te invitamos a agregar esta bebida refrescante a tu rutina diaria de consumo de líquido para obtener estos beneficios te ha gustado esta información mira estos vídeos de remedios fácil 24 y suscríbete gratis para enviar de nuevos vídeos publicados todos los días